Hemos sido testigos de uno de los momentos más impactantes en la historia de Gladiadores Lo que debía ser una alegría total Ha quedado medio ensombrecida Ha regresado TBK a un cuadrilátero Después de tantos años Con una agresión brutal TBK, ¿qué cosas de lo que ha pasado? Exactamente, 5 años 5 años desde que TBK pisaba un ring de lucha libre Y la gente lo venía pidiendo, ¿no? Gladiadores, TBK, ¿cuándo vas a Gladiadores? TBK, ¿cuándo vas a estar con la gamboneta estaciada que te llaman? Que te escriben, que te invocan Que leen tu libro Que han conseguido tu libro ¿Ustedes saben qué pasó con este libro? 5 años he estado escondido 5 años tratando de olvidar que el camino a la victoria no le sirvió de nada a nadie Ellos me dieron la espalda Y ellos me traen de vuelta por lo que escribí Y por lo que ellos mismos traicionaron Lo que acaban de ver es que se acabó esa era Se acabó la era del camino a la victoria Gamboa, Éxtasis, ¿se creían dignos? Dignos de seguir las próximas enseñanzas de Tito Victoria Cano Ellos no son dignos Encontré a quien era digno Franco Azurín Talento total, talento puro y comprendido Que solo necesitaba una guía Solo necesitaba un camino Y ahora Ahora lo tienes Azurín ¿Por qué creen que este show Se llamaba Consecuencias? Con las huevas Y ahora Azurín Va a dar el toque de honor A esta nueva etapa En Gladiadores Una nueva era Empieza Una nueva era victoriosa Llano del camino Ahora del futuro Del presente De Gladiadores Franco Azurín Gladiadores ¡Gracias!